¿Qué es Don't Ask, Don't Tell y por qué esta ley debe ser revocada? La política Don't Ask, Don't Tell, No Preguntes, No Digas, es una política que no permite a los homosexuales servir abriamente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se necesita resachar esta ley, primeramente porque es injusta. No debe haber discriminación contra los homosexuales, sirviendo abriamente en las Fuerzas Armadas. Pero también estamos en tiempo de guerra y necesitamos los servicios de todos los que quieren servir a los Estados Unidos en uniforme. A más de 14,000 gente se han sacado fuera de las Fuerzas Armadas sobre esta política. Muchos que habían recibido mucho entrenamiento para volar aviones, para traducir idiomas árabes, muchos talentos que se necesitan en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido la experiencia de otros países al revocar sus restricciones para que los homosexuales presten servicio militar? Muchos otros países, por ejemplo, Inglaterra, Israel y también Canadá, han cambiado su política para permitir que los homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas abriamente. Y lo han podido hacer sin ningún rebajar la capacidad de sus fuerzas militares, cambiando solamente muy pocas cosas como los beneficios que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas para que sean los mismos beneficios que reciben los que están casados. Pero además de asegurar que en el entrenamiento contra la discriminación no se permite discriminación específicamente contra los homosexuales, realmente no hay tanto que se tiene que hacer. Esta fue una ley pasada por el Congreso, así que sí se tiene que pasar a través de una ley, pero no hay tantos pasos que necesitan tomarse. ¿Qué tendrá que hacer los Estados Unidos para revocar esta prohibición? Se va a tomar una ley pasada por el Congreso firmado por el presidente para cambiar esta política. Ahorita se está estudiando la medida para ver cuáles son los cambios que se van a tener que hacer. Realmente no es muy difícil cambiar esta política. Los Estados Unidos han sido un líder, por ejemplo, permitiendo a las mujeres servir en las Fuerzas Armadas y en un tiempo hasta permitiendo a los afroamericanos, a los negros, servir en las Fuerzas Armadas. Así es que es realmente una cuestión de voluntad y de liderazgo para que cuando se haga este cambio, se pueda hacer en una manera en que los Estados Unidos puedan seguir haciendo el papel que necesita hacer usando las capacidades de todos los que viven en uniforme, sean homosexuales, negros, mujeres, lo que sea. Haciendo el papel que ellos quieren hacer para defender a este país.